Más raro esto, aquí en escena no hay curiosos, por lo general las escenas son aquí. Los vecinos temen ir y que el policía le pregunte, porque después la misma banda toma represalias contra ellos. Lo mejor es que no se acercan, para que nadie les pregunte nada. Muy buenas noches, muy buenas noches Auditorio Nacional. Le interrumpimos la programación para llevarles a ustedes una noticia de última hora. Hace unos minutos, tres personas han sido abatidas a balazos. Miramos la movilización de elementos de la Policía Nacional preventiva. Va el jefe de la Policía Nacional también en estos instantes a recorrer parte de la ciudad de San Pedro. Con este informe de última hora, nosotros regresamos a estudios principales. Según los últimos análisis, San Pedro Sula es una ciudad más violenta del mundo. Calificamos el periodismo, un periodismo de riesgo. Han ultimado periodistas, sobre todo periodistas que se dedican a la rama policial. En horas de la noche, habemos solo dos o tres. Trabajamos de cinco de la tarde hasta ocho de la mañana. Varios medios de comunicación han tomado la decisión que periodistas no trabajen en horas de la noche y madrugada por el riesgo que puede ser. Hay un problema social, político, que viene arrastrando de muchos años el pueblo hondureño. La pobreza, un golpe de Estado, varias empresas que se han ido del país. No hay trabajo. La mayoría de conflictos sean de peleas entre pandillas. Pero nada más que aquí las pandillas ya operan con el tráfico de drogas. La 18 con MS y gente que distribuye se dedica al narcomenudeo. Más la 13 con los narcotraficantes. En Sinaloa y en Michoacán, aquí en San Pedro Sula. En segundo lugar, serían los asaltos a las unidades de bus. Matan al pasajero y al ayudante por el impuesto de guerra o también extorsión. El impuesto de guerra es que si usted tiene un negocio, es empresario. Tiene que estar entregando cierta cantidad dependiendo del negocio que tenga. Lo llaman y le dicen qué vehículo anda, las placas. Personas que han ignorado este tipo de cosas han sido ultimados por bandas criminales. Sobre todo la Mara MS y la Mara 18. Si yo fuera un comerciante o un transportista, me tocara darle un negocio. ¿Quién está ahí o la 9.5? Estamos donde está el vehículo abandonado que supuestamente participó en el hecho. En una zona residencial, eso es una pelea de territorio por la distribución. En la escena del crimen, más de 80 casquillos de armas de fuego. Tengo 26 años. De la edad de 13 años, con el permiso del Ministerio de Trabajo, estudiaba al mediodía y medio tiempo trabajaba de camarógrafo. Al estudio me llegó a los 18 años a convertirme en un reportero policial. Se conducían en este Mazda 3, interceptaron esta camioneta y empezaron. A veces la gente se acerca de nosotros y los dice extraoficialmente. Cosas que yo no puedo decir en una cámara de televisión aquí en Honduras. Que a qué se dedica y todo eso. Son cosas que tenemos que obviar. Primeramente llega la policía, acordón del área. Después llega un fiscal. Llega medicina forense, levantan los indicios que pueden llegar a una investigación. Posteriormente son llevados a una morgue donde se les aplica una autopsia a cada cuerpo. A veces es difícil ese punto porque solo hay una morguera, un vehículo que jala cuerpo. Y les toca cubrir tres municipios, cuatro municipios. Solo aquí sucede eso. En la morgue de San Pedro Sula siempre, siempre hay autopsias que hacer. Dos autopsias en 24 horas son las normas internacionales. Y nosotros aquí en seis horas hacemos cuatro. El equipo que tenemos es el mínimo. Generalmente tratamos de hacer un levantamiento y venir a la morgue a dejar el cuerpo. No podemos andarlo en la camioneta. San Pedro Sula no hacía muy caliente. Se nos descomponen los cuerpos a veces porque no está refrigerado. Son cuatro sujetos fuertemente armados. Reporta el señor, ¿qué ven ahí, Víctor? Ahí cuatro sujetos fuertemente armados. Uno viste una canita blanca, el otro una verde. Ahí el otro no se fijó, confirme. Este radio es la frecuencia de la policía. Con todos los periodistas que la andamos, es con un permiso especial. Yo lo tuve hace nueve años. Hay jefes de la policía que lo dicen. Entonces yo les digo que nosotros no somos personas malas. Simplemente lo utilizamos para trabajar. Hay un sinnúmero de claves que utiliza la policía. Un muerto es un Romeo Bravo o un pingüino. Un octavo es la 18. Un metro sierra es un MS. A veces las pandillas también utilizan radio. Ellos van en radio de internet. Los Pokémon son los policías para los pandilleos. Y las ranitas son los militares que visten desde el. Espera, espera. Estamos llamando, estamos llamando. Agobiendo, agobiendo. Existe siempre una competencia. Es de agrado llegar y obtener lo que uno quiere obtener. Un trabajo, muy pocos lo realizan. Estamos ubicados en el sector Rivera Hernández. En horas de la noche, un enfrentamiento se ha perpetuado entre miembros de una Mara y miembros de la Policía Nacional Preventiva. Un camarero, o que era un enfrentamiento, se siente bien. O que tenga muertos que están entre una vivienda. Ha muerto una persona en el interior. Cuando llega la policía, cuando es fiscal, es muy difícil obtener. Por eso se siente bien poder llegar primero que todos y obtener lo que otro no tiene. Miembros de la Policía Nacional Preventiva les han reportado el hallazgo. En la orilla del pavimento, se encontraba una persona. Se acercaron a la zona y verificaron. El doble crimen se ha suscitado. Se trata de una excandidata a la Diputación. Este individuo, que se encontraba en estado de ebriedad, fue atacado. El cual, de una certera apuñalada, le quitó la vida. La hipótesis más cercana sobre este crimen, ajuste de cuentas. Ya que estas personas tenían algún antecedente por sicariato. Así informaron. Para Noticias Noticias 6, desde el sector de Dos Caminos, les informó Orlin Castro. El caso de ayer es similar al de hoy. Va en un vehículo, se le acerca a otro y lo acribían. Como en pleno centro de la ciudad de San Pedro Sula, en vía pública, acribían tres o cuatro personas. Incluso una menor de edad. Miré un caso una vez, que en un bus mataron a un señor porque le negó un cigarro a una persona. Que el tiro vale 12 lempiras y el cigarro vale 1 lempiras. Este tipo de casos no tiene que ver con pandillas, pero sucede. Aquí se convierte en avión cuando no sentimos que no hay principios morales. Hay gente que ya se acostumbró. Imagínense que cada hecho violento que hay, por lo general, tiene que haber niños viendo la escena. ¿Por qué tiene que estar viendo un niño? Una escena de un crimen, a veces 11 de la noche. Se va memorizando un cadáver tirado, pasconeado a balazos, tiroteado. Ya cuando llega a 13 años ya no le hace. Entonces le hace más fácil hacerlo. Pero ¿por qué a veces los niños andan en la calle? Porque no tienen un padre porque se lo mataron. Porque no tiene un padre porque sube para Estados Unidos. No puede ir a la escuela o no puede ir a un colegio porque no tiene cómo ir. En las áreas más vulnerables. De mi turno, que empieza a las 5, a las 8 de la mañana, son de 4 a 5. Un fin de semana cubrí 36 muertos. La mayoría de personas que son ultimadas son por armas de fuego. Por si toca. Por prevención ahí. Pero tampoco la exhibimos porque somos unos comunicadores sociales. Pero no tengo valor de matar. Por lo general, les toca a los policías hacer de una patrulla o una ambulancia con la sirena, ir quitando para poder abrir paso y llevar a la persona al hospital. Cosas que a veces dan cólera, no con las personas que trabajan ahí, sino con las personas que gobiernan este país. Por ejemplo, llega al hospital y no tienen guantes. No tienen una camilla. El pago de los guardias de seguridad del hospital, que han pasado 6 meses. Y es una huelga en un centro hospital más importante de Honduras. Los retos que tenemos nosotros es brindar una atención en salud adecuada para el paciente hondureño. Es el hospital más importante de toda la zona noroccidental y recibe gran cantidad de población. Buscamos como médicos que estos pacientes tengan una atención adecuada como seres humanos hondureños que somos. Frecuentemente no hay los medicamentos que el paciente requiere. No se puede tampoco no atender al paciente ni decirle, no te voy a atender porque te falta un medicamento. La opción es que tú busques comprarlo ahora en la farmacia, si no hay en nuestra farmacia. ¡Que no aguanto, chucho! ¡Que no aguanto, chucho! ¡Me muero, chucho! Recibimos constantemente heridas por proyectiles de armas de fuego, por armas blancas, armas cortopulsantes, fracturas. Creo que reina la violencia en este hospital. Con 5 años de no verla y quiero verla, chucho, yo quiero verla. Cuando yo comencé aquí, me familiaricé más con la realidad del país. No podemos tener como secreto las estadísticas mundiales de violencia. ¡Qué pedo! ¡Yo quiero vivir! ¡Ayúdenme! ¡Yo quiero vivir! ¡Yo ya no aguanto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo quiero vivir! ¡Yo quiero vivir! Muchas veces vienen otras pandillas a poder buscar a esos niños a ver si el objetivo de ellos era matarlos, a ver si lo cumplieron. La ordenada que me da mi jefe, de abrir la puerta aquí, cuando viene la ambulancia, inmediatamente hablarle al médico. Porque ahí vienen locos, mareros. Y esto, el que quiera eso, lo encuentro. En todo punto de la ciudad existe una banda. Empezó como grupo de narcotraficantes que lo utilizaban para sicariato. Ahora ya están ellos metidos en la distribución de drogas y peleando territorio. Ahora se dedican a reclutar niños, para meterlos a cualquier banda organizada. El barrio Rivera Hernández es muy peligroso. Aquí hay más de ocho bandas. Entre ellas las dos maras, la MS y la DC. Solo en mayo, aquí en San Pedro Sula, de una sola colonia murieron ocho niños. Estos niños emigraron del sector Rivera Hernández, desde un punto donde era MS, a un territorio 18. Se convirtieron en paisitas. Al ver la cosa seria, cómo se manejaba la situación dentro de una mara, decidió salirse. El paisita, que andaba con dos más, los agarraron, los metieron en un pick-up y los fueron a tirar una cañera. Al siguiente día, un hermanito del muerto fue a buscar con otro niño. Los mataron, los envolvieron en una sábana y los fueron a tirar casi al mismo lugar. Los otros niños que vieron el hecho, amanecieron ultimados los tres días. Son siete niños. Por querer justificar la pandilla 18, que ellos no habían matado niños, agarraron otro niño, lo ultimaron y le pusieron un rótulo. Que ese niño había matado los otros siete. Fue la investigación que arrojó que los 18 habían matado, por esa mínima razón, a los ocho niños en menos de ocho días. Aquí van a dar la armita en la mano. Por ese tipo de situación, los padres o las madres deciden, si tienen un familiar, mandarlo con un coyote para Estados Unidos. Porque aquí, un futuro, pero a la fuerza, tiene que meterse a cualquier banda organizada, porque existen muchas. Y esto es lo que el gobierno de Honduras a veces quiere ocultar. Está amarrado esto. Aquí en escenas no hay curiosos. Por lo general las escenas sí son aquí. Los vecinos temen ir y que el policía le pregunte, porque después la misma banda toma represaria contra ellas. Lo mejor es que no se acercan, para que nadie les pregunte nada. Aquí en San Pedro yo no puedo andar tranquilo. Traigo en mi conocimiento cómo han ultimado a X o a X personas. De cosas que me dicen no vayas ahí, no visito bares, no visito discos. Dios era el único que pondrá la mano. A veces me pegan ganas de irme de este país, pero siempre recuerdo que tengo un compromiso de informar. Me gusta. Me gusta el trabajo que desempeño y cuando a uno le gusta, no mire ese tipo de problema. Siempre me gusta ir ante la injusticia. Me gusta decirlo por la cámara de televisión. San Pedro, de noche me gusta más. Por mi trabajo me gusta más de noche. San Pedro, de noche me gusta más.